Saludos para toda nuestra gente, hoy es viernes, viernes primero de noviembre, el primer día de noviembre, así inicia, eh, nublado, Pollovel, en la República Dominicana, en gran parte del país se anuncia lluvias, supuestamente habrá lluvias durante el fin de semana, y así está el municipio de Esperanza en este viernes, ya está llegando diciembre mi gente, está llegando el doble, el doble que nada más dura dos días, y hay personas que nada más lo cogen y lo pasan para adelante, así está terminados el año a nivel de lluvias. Gracias por ver el video.